Bienvenidos a la oficina de Mr. Brock, aquí es donde diseñamos con todo nuestro cariño vuestros regalos especiales para los profes. Hoy os vamos a enseñar a diseñar un producto súper rápido en menos de un minuto con nuestros patrones y vuestros nombres. Es rápido, sencillo y súper económico. Vamos allá. Entrando a la página de Regalo al Profe en productos, regalos colectivos, bolsos personalizados en este caso, vemos aquí que hay varios diseños diferentes de patrones. Los personajes, las hojitas, en este caso vamos a hacer de manitas. Cambiamos el número de niños que queremos, 25, y aquí nos sale el precio actualizado. Añadimos los nombres de los niños. En este caso lo haremos con 25 nombres, pero podéis hacerlo hasta 40. Añadimos el colegio y el nombre de nuestra clase. Añadimos una dedicatoria. Y listo, añadimos al carrito. El precio del producto al final sale a 3 euros más o menos cada padre. ¡Y ya está! De esta manera tendréis un bolso chulísimo, súper rápido en vuestra casa y a tiempo para que se lo podáis entregar al Profe en fin de curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!